Tenemos un día bastante lindo, salió el sol después de la lluvia, así que toda la energía para este webinar que espero que les guste y obviamente después vamos a tener un espacio también para que puedan hacernos preguntas sobre el Instituto Marangoni, las diferentes propuestas también de estudio, de cursos. Yo me ocupo sobre todo de lo que es el fashion business porque trabajo en el área fashion business hace cuatro años, trabajé también en la sede de Milán y ahora estoy instalada en Florencia y mis materias son la de marketing, comunicación de moda, business, management, así que el tema de hoy, espero que les guste, es bastante actual hablar de la experiencia del consumidor de diferentes puntos de vista, tanto tecnológicos, digitales, pero sin olvidarnos también de la emoción, de tratar de emocionar a nuestros posibles potenciales consumidores. ¿Esperamos un par de minutos, Federica, o quieres que empecemos? Antes de empezar, veo que está Eva Torrales de la ICP, si quieren dar unas palabras en relación a la actividad que están realizando en este momento, con el About Fashion, ahí las veo. Hola Adriana. Hola Fede, hola Valentina, bueno, les saludamos aquí desde el Nino Boutique, hay mucha gente también conectada desde su casa, que no puedo llegar por la tormenta, que hay unos raudales en este momento en Asunción, pero desde aquí, bueno, con un café les vamos a estar escuchando y haciendo de luego las preguntas muy atentamente y gracias al Instituto Marangoni por esta charla y bueno, Valentina, estamos ansiosos de escucharte para saber las tendencias del consumidor en esta era. Así que damos inicio a la About Fashion con esta interesantísima charla, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. En principio, ok. Y les voy a preguntar, que me confirmen, si están viendo también mi pantalla ahora. Porque a veces con el zoom... Sí, sí. Por acá se ve perfectamente, Adriana. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Gracias. Ok, bueno, entonces, el tema que elegí para hoy es justamente sobre la experiencia del consumidor de moda. Vamos a hablar de lo que es, lo que significa planear y crear una experiencia. Vamos a analizar un poquito cómo cambiaron los hábitos del consumidor de moda, quién es el consumidor de moda actual. Y cuáles son las nuevas tecnologías que podemos utilizar para crear diferentes experiencias. Y al final vamos a ver cómo la emoción es súper importante para poder no solo atraer a nuevos consumidores, a nuevos consumidores, sino también tratar de mantener lo que ya tenemos, lo que ya la marca tiene, que es súper importante. Soy Valentina Grigoletto, le estoy hablando desde Florencia, Italia, y desde el área Fashion Business del Instituto Marangoni. Así que vamos a empezar este viaje juntos. Y por favor, si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas en el chat. Y después vamos a contestar a todas las que les surjan también mientras tanto y quieran hacerme directamente. Y si quieren interrumpirme en cualquier momento por algo que no sea claro, por favor, sin ningún problema. Bueno, la experiencia. ¿Qué significa hoy experiencia de moda? La experiencia es algo que une a las personas y que las acerca sobre todo a lo que es la marca. Entonces hoy lo que queremos saber y conocer es la historia de la marca, cómo nació, quién es el director creativo o a qué se inspiró. Somos un poquito más conscientes también de lo que queremos comprar. Y no queremos simplemente comprar un producto, sino también su historia. Queremos conocer también los detalles sobre el material, la calidad y tener algo que nos dure también un tiempo. Obviamente hay tendencias diferentes de las cuales, si quieren, después vamos a discutir juntos. Pero hoy hablamos sobre todo de la experiencia que pueda juntar diferentes consumidores de diferentes partes del mundo y acercarlas a sus marcas favoritas o a nuevas marcas de moda. Antes de todo, vamos a ver un poquito cómo estamos hoy, qué pasó y cómo está la moda, el mundo del fashion y del look hoy en día. Porque realmente estamos pasando por años bastante complejos. Vivimos y estamos viviendo todavía un tiempo de pandemia que es muy complicado y que cambió y sigue cambiando también los hábitos de los consumidores de diferentes partes del mundo. Así que van cambiando las necesidades de compras, las necesidades de servicios también. Y es importante estudiar y analizar lo que son los hábitos del consumidor de moda actual, que es lo que más nos interesa. Para elegir también los diferentes canales, canales de comunicación, cómo podemos estar en contacto con las personas, con nuestros seguidores, consumidores y cómo podemos atraer a nuevos. Entonces, los canales pueden ser digitales y físicos, utilizando las nuevas tecnologías, sobre todo por lo que son canales digitales, virtuales. Pero también es importante mantener los canales físicos, porque no tenemos que olvidarnos que somos personas, individuos reales, vivimos de emociones. Aparte de la racionalidad, es muy importante o más importante aún la emoción. Así que tenemos que analizar y conocer un poquito más el consumidor de moda actual para saber también cómo cada marca puede planear, crear y organizar la mejor experiencia para ofrecer a sus propios consumidores. Y entonces vamos a hacer este pequeño viaje juntos para reconocer y analizar un poco cuáles son las estrategias que están utilizando las marcas, sobre todo de lujo y de moda hoy en día. Aparte de la pandemia, obviamente estamos en un periodo muy difícil, pensando en la guerra, sobre todo de esta parte del mundo se siente muy cercano, así que a veces tenemos quizás un poquito menos ganas de comprar cosas nuevas. Y también los hábitos siguen cambiando. También con la pandemia empezaron muchos más trabajos virtuales, que significan muchas más oportunidades, como hoy que estamos conectados de diferentes partes del mundo. Pero obviamente también cambian los hábitos de compras, entonces necesitamos quizás comprar algo más cómodo o a veces también formal para lo que son reuniones laborales online. Y estamos mezclando un poco más. Y estamos mezclando un poco más las marcas, los estilos, las calidades también de los productos que compramos. Y también otro cambio importante es dónde compramos, porque antes quizás seguía muy activo ir al local y comprar físicamente. Hoy obviamente tenemos más oportunidad y estamos más acostumbrados a comprar online. Quién más, quién menos, quién con la computadora y quién por ahí a través del smartphone, que es otro instrumento muy importante para utilizar. Entonces es importante para cada marca, porque realmente crear una experiencia significa crear una experiencia personalizada, pensando en cada diferente marca, brand y empresa. Para elegir los mejores canales físicos y digitales para poder ofrecer nuestros productos y servicios. Entonces los canales hoy son más abiertos, pueden llegar sobre todo los digitales a cualquier parte del mundo. Entonces es importante igualmente tratar de mantenerlos bien activos, actualizados y que cada canal pueda reflejar la marca, por ejemplo, a través de una buena comunicación, de una buena imagen, que pueda mantener la brand identity, la identidad de la marca a través de los diferentes canales. Así yo puedo seguirla a través de los sociales, por ejemplo, pero puedo encontrar los mismos colores y la misma atmósfera también en el local físico. Hoy tenemos obviamente mucho más canales, porque en lo digital no significa comprar solo a través de la página e-commerce, sino tenemos también diferentes plataformas o las apps también que podemos descargar a través de nuestro smartphone. Y comprar directamente desde ahí. Entonces vamos a ver un poquito cómo es y quién es el consumidor actual de moda. Seguramente hay muchos más jóvenes que compran o que quieren elegir las marcas, los productos, la calidad también de lo que quieren comprar. Las nuevas generaciones, las generaciones Z, por ejemplo, son muy jóvenes, son muy smart porque nacen con la tecnología, con todo lo que es digital, así que saben utilizar muy bien el smartphone, descargan app, juegan. Entonces para ellos es súper importante, por ejemplo, que todos los servicios sean muy fáciles para utilizar, muy rápidos y muy instintivos. Porque es una generación también demandante, pero en un sentido positivo, porque se interesa de lo que quiere comprar, se informa antes de comprar. Entonces busca online quizás toda la historia del brand, de la marca, de informaciones sobre los materiales, el producto. También te interesa a lo que son las nuevas economías, la economía circular. Puede también decidir de comprar, por ejemplo, un producto vintage, reutilizado, renovado. Pero está muy atento a lo que es la calidad y la historia también del producto y de la marca. Otra cosa importante, el consumidor actual es inclusivo porque no necesita poner demasiadas etiquetas a lo que son los diferentes géneros. O también se abre a una comunicación mucho más inclusiva, para que todos se puedan sentir parte de la marca y de la experiencia, justamente. Entonces es muy creativo, juega mucho con la imaginación, lo virtual, la comunicación de fuerte impacto y crea contenidos cada vez más completos e interesantes. Y otra cosa importante, que el consumidor hoy de moda es muy sensible. Por ejemplo, lo que es el ambiente, lo que es la sustentabilidad, se interesa mucho más, por ejemplo, también de los que son derechos humanos. Quiere también que las marcas de modas hablen de esto, que las marcas muestren si están de acuerdo, si no están de acuerdo, que luchan para los derechos. Entonces, sigue más las marcas en las cuales se sienten identificados. Y obviamente, el consumidor hoy es internacional, porque quizás habla diferentes idiomas, se mueve, capaz que estudia en diferentes partes del mundo, o puede simplemente seguir un fashion show, un desfile, desde casa con el live streaming. Así que tiene también una apertura mental muy importante. Y eso es seguramente una oportunidad para las marcas que pueden comunicar de una manera diferente, no solo comunicar la calidad de los productos, la oferta o los servicios, sino, mucho más importante, cada marca puede y debe comunicar sus valores. Sus valores que deberían ser los mismos del consumidor. Entonces, la marca que se interesa más al ambiente, la marca que se interesa más a los derechos humanos, la marca que se interesa más a los materiales, puede comunicar también los valores y el amor que tiene para la comunidad, para la sociedad, para que el consumidor se sienta más reflejado y sea como más fiel a la marca. Y puede elegir la marca que más se sienta cercana. Y llegamos a la experiencia. Vamos a leer, vamos a ver cuáles serían las definiciones de experiencia en la forma más común que encontramos también online. La experiencia significa el conocimiento de algo o la habilidad para ello que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido, sufrido una o más veces. Y también la experiencia es el conjunto de conocimientos que se adquiere en la vida o en un periodo determinado de ésta. Entonces, experiencia significa realmente conocer, vivir y aprender. Aprendiendo mientras se prueba, se vive algo. Y esta es justamente la experiencia que quiere hoy el consumidor o nosotros, porque todos somos consumidores de moda también. Entonces, lo que queremos hoy no es solamente comprar un producto, sino vivir la marca, conocerla, conocer también sus valores, sentirnos identificados. Entonces, la marca, el objetivo de cada marca sería justamente crear una experiencia que sea personalizada también para el propio consumidor. Y esto se puede hacer solamente conociendo muy bien el consumidor hoy. Se pueden crear diferentes tipologías de experiencia. Le muestro esta imagen porque es interesante. Viene de un estudio de dos sociólogos, Pine and Gilmore. Es un estudio de fines de años 90. No es tan nuevo, pero se puede aplicar muy bien para analizar también las experiencias que ofrecen hoy las marcas. En este estudio, Pine and Gilmore dicen que hay diferentes tipologías de experiencias. Entonces, que si pensamos en las marcas de moda, cada marca puede elegir qué tipo de experiencia crear y ofrecer a sus consumidores. Hay experiencias que apuntan a una inmersión total adentro de la marca, a una participación más activa, que el consumidor pueda, por ejemplo, testear el producto y hacer algo. Y hay otras experiencias con una participación pasiva, pero también una absorción de aprender algo nuevo. Entonces, los elementos principales que pueden ver es el sentir, el aprender, el estar y el hacer. Sentir y entretenerse, porque hoy también el consumidor quiere divertirse, quiere pasar un buen momento de compra, que sea online o que sea en el store, en el local físico. Quiere aprender algo nuevo. Entonces, a través de la comunicación, de los tutorials o de una experiencia física, podemos aprender algo sobre la historia, sobre la marca, sobre material. Hacer, como le decía, probar producto. Por ejemplo, las marcas deportivas, ¿no? Pienso en Nike, en Adidas, que necesitan a veces que el consumidor pruebe el producto y se imaginen también cómo puede mejorar la performance utilizando ese producto. Y también una experiencia estética, un poquito más pasiva, porque es como ir al museo. Veo cosas lindas y me inspiro de la belleza. Y en esto podemos reconocer marcas de lujo, donde la boutique, el local, está muy bien organizado, todo está perfecto, todo se ve muy lindo. O también el palacio histórico, pienso acá en Florencia, ¿no? Que hay muchos locales de moda en palacios históricos, con frescos, con arte. Entonces, el consumidor se puede inspirar y puede respirar esta experiencia más artística. ¿Hay una experiencia mejor entre estas? No, en realidad, porque la mejor experiencia es la que esté más personalizada para la marca y que sea más cercana a su consumidor ideal. Entonces, la marca puede elegir el tipo de experiencia que quiere recrear o puede también hacer una mezcla. Por ejemplo, algo estético, pero también escapista para que sea más inmersiva como experiencia. O pura entretenida, pero también educativa. Y así se puede mezclar y crear la experiencia, una experiencia más completa, donde yo vuelvo a casa o termino de comprar o de recibir el producto y siento que vi algo lindo, aprendí algo nuevo y quiero contar sobre esta marca, sobre esta experiencia también a otros amigos y conocidos, por ejemplo. Entonces, pensando también en este estudio, hoy podemos decir que las marcas están cambiando también su estrategia y están poniendo cada vez más atención a la experiencia que quieren ofrecer a sus consumidores. El mercado de la moda es un mercado muy competitivo porque hay muchas marcas, hay muchos locales en todo el mundo, físicos y online. Hay muchas páginas e-commerce, muchas plataformas donde se pueden comprar productos. Entonces, lo que sobreviven o lo que evolucionan seguramente son las marcas que saben invertir no solo en la nueva tecnología, sino también teniendo muy en claro la experiencia que quieren regalar. Organizando eventos cuando y como se puede o iniciativas también que puedan atraer al consumidor, pero hacerlos también participar activamente de algo. O simplemente que le pidan consejos, que escuchen a los consumidores. Eso es muy importante porque ¿quién mejor que el propio consumidor puede sugerir cambios, evoluciones e ideas para la marca? Así que los locales que seguramente van a seguir creciendo, solo que saben renovarse, saben invertir, no solo en la última tecnología, sino en la correcta para los objetivos que quieren alcanzar. Y hablando de nuevas tecnologías, obviamente hoy tenemos muchas opciones en la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el virtual try-on, que es una tecnología que nos permite probar el producto desde casa a través del app, por ejemplo, a través de la página e-commerce. Entonces, claro, no es lo mismo que ir al negocio y probar un par de zapatos, por ejemplo, que es uno de los productos más complejos para comprar online. Pero lo podemos imaginar, nos puede gustar, nos podemos informar y decidir después si vamos también al local físico o no. Y en el caso de comprar online, hoy también es importante el servicio. Entonces, si no es el número correcto, que tenga también la oportunidad de cambiarlo, que los servicios sean rápidos, que no tenga que pagar de más, que no tenga que esperar muchos días para recibir el número correcto. Eso ayuda, obviamente, a crear una experiencia también digital. Y las apps, las aplicaciones, también que son muy importantes. Muchas marcas de moda, de lujo, tienen su propia app que se puede descargar. Y es interesante ver cómo en cada app no solo podemos comprar productos, sino podemos leer la historia de la marca, podemos hacer juegos, podemos también contar nuestras experiencias, porque también el feedback del consumidor es súper importante. Podemos, de alguna manera, interactuar con la marca. Entonces, se puede hablar de digital experience, de la experiencia digital, donde yo puedo vivir de cualquier parte del mundo, de mi casa, una experiencia. No solo probar un producto, sino jugar, inspirarme y sentirme un poco más cerca a la marca. Y también puedo crear contenidos que pueden ser utilizados para la promoción de la marca. Puedo sacarme fotos, puedo enviarla a mis amigos. Otro detalle, que no es un detalle, sino una estrategia o parte de la organización de la marca, es cómo cuento las cosas, cómo cuento la historia de mi marca, de mis productos. Darle mucha importancia a lo que es el storytelling, el arte de contar historia. Y en particular, también, aprovechar todos los canales digitales, sean los social networks, la página e-commerce o la página web, para crear historias de manera también más creativa. Acá pueden ver un ejemplo de Valentino, la página web. Si entran en la web de Valentino, van a ver una parte que se llama Chemezón Valentino, donde se presenta de una forma muy divertida, muy entretenida, informaciones, curiosidades, personajes que van contando diferentes productos. Se ve el atelier, se ven las colaboraciones que la marca hizo con diferentes artistas, por ejemplo. Entonces, es una forma divertida y creativa para conocer un poco más sobre la marca y utilizar lo que es normalmente una página web, pero aprovechando para contar algo más, para entretener y para generar curiosidad al consumidor o potencial consumador de la marca. Entonces, no es importante solo el comercio, ¿no? El e-commerce o lo que puedo ofrecer como productos y servicios, sino también cómo organizo la promoción. Parte de la experiencia es también la promoción de moda, la comunicación. Cómo el brand, cómo la marca comunica e interactúa con sus consumidores. Hoy tenemos muchísimas opciones y cada vez más tenemos nuevos social networks. Una pregunta que me hacen seguido mis alumnos es, entonces, ¿cuál será el próximo social network o dónde tiene la marca que invertir más para poder utilizar el social network perfecto? Como habrán visto en estos años, los social networks cambian. Cada año nace uno nuevo o se pone de moda otro u otro desaparece. Entonces, la estrategia debe ser la estrategia de marca y cuando tengo claro los objetivos y el consumidor, ahí puedo elegir y cambiar también los medios, los social networks. Entonces, es importante primero tener una buena estrategia, planear... A ver, alguien tiene por ahí el micrófono prendido. Entonces, decía, no es importante cuál social network, sino tener una buena estrategia, los objetivos muy claros, conocer muy bien el consumidor y después elegir los social networks adecuados. Por ejemplo, también es súper interesante ver cómo muchas marcas de moda invierten en nuevos canales como Netflix, por ejemplo. Aquí pueden ver a Emily in Paris, que es una serie que salió hace poco, donde se ve no solo vestidos y marcas, se pueden reconocer, ¿no? Hay un poquito de product placement, pero también se pueden comprar los outfits que se ven en la serie, por ejemplo. Entonces, nuevos canales de venta también y de inspiración. O Spotify, donde muchas marcas tienen su propia playlist, como Chanel, Gucci, McQueen y otras. Entonces, yo puedo escuchar la música de la marca que me gusta y ver cómo la música corresponde al estilo de la marca. Y la música, por ahí, es la misma que puedo escuchar adentro del negocio físico o durante el fashion show digital. Entonces, todo tiene un sentido, todo es muy coherente. Promoción digital, bueno, tenemos nuevas oportunidades. Digital influencer, los influencers digitales, el metaverso, la gamification, donde también los juegos, los videojuegos, se transforman en experiencias. Sobre todo para los consumidores más jóvenes que quieren entretenerse, pasar un buen rato. Y es una buena oportunidad para la marca para que conozcan también la historia, los personajes, pero sobre todo que puedan decidir después de comprar, obviamente, los productos. Todo tiene que estar muy bien pensado y conectado, obviamente. Aquí vemos el ejemplo de Barberi, pero también Gucci, Valenciaga, Louis Vuitton, un montón de marcas crearon y están creando, siguen creando sus propios juegos virtuales. Pasamos un ratito a la experiencia física, porque, como le comentaba al principio, somos personas físicas, somos seres instintivos también y emocionales, emotivos. Entonces, siempre va a ser importante vivir una experiencia física donde podemos estar en contacto con otras personas, donde la persona que está en el local puede guiarnos, ayudarnos, donde podemos ir de shopping con amigos o familiares y pasar un buen rato. Entonces, para crear una buena experiencia física, será súper importante utilizar los cinco sentidos, una buena música, crear una atmósfera relajante a veces o más dinámica, depende de la marca y del consumidor, obviamente siempre son las claves, ofrecer algo para comer o para tomar, y algo lindo, obviamente, a la vista, al tacto, utilizar todos los sentidos posibles. Esa es la fuerza de la experiencia física. Y hoy también le podemos agregar los elementos tecnológicos que pueden hacer una experiencia física también más, un poquito más digital e interactiva. Entonces, hoy hablamos de locales tecnológicos o digital boutique, donde puedo encontrar pantallas para que me ayuden a buscar el producto, el talle que estoy buscando. Tipología de locales muy distintas y temporáneas también, como pop-up store o concept store, donde puedo no solo ir a comprar, sino puedo ir a tomar un café, leer un libro, ver una muestra. Así que importante esta contaminación también entre la moda y el arte, este conjunto de creatividad y estética, y generar una buena interacción entre la marca y el consumidor, y también entre diferentes consumidores que se pueden conocer y se pueden inspirar. Para eso necesito el marketing experiencial que me ayuda con diferentes estrategias a crear una experiencia también física entretenida. Y bueno, cuando el físico y el digital se unen, es donde puedo ofrecer una experiencia física y digital. Donde se une la emoción que solo las personas reales y humanas pueden dar y vivir y sentir, pero también con los elementos y los instrumentos digitales y tecnológicos que tanto nos ayudan y ofrecen también oportunidades de crear cosas nuevas e interactivas. Entonces, en esta experiencia digital, por ejemplo, puedo encontrar en un local físico lo que son magic mirrors, espejos virtuales con pantalla, donde puedo también probar productos sin tener que cambiarme, puedo jugar con diferentes colores, puedo ver exactamente el touch que necesito. Puedo utilizar el QR code, los códigos QR, para ver más o leer más informaciones sobre la marca. Otras tecnologías como Beacons y Geofencing, que me ayudan, por ejemplo, a recibir informaciones cerca del local o en la diferente zona de la ciudad, recibir un descuento a través del Bluetooth o leer más informaciones también al interno del local. Son tecnologías que ayudan a atraer, obviamente, el consumidor o el potencial consumidor para que venga a visitar mi store físico. También interesantes son los facial o e-tracking, que son dispositivos siempre tecnológicos que ayudan a reconocer no solo la cara del consumidor o de la persona que ya entró en el local, sino también reconocer la expresión facial. Entonces, es interesante, por ejemplo, en Asia hay algunos centros comerciales donde cuando la persona sonríe o más una persona sonríe, más descuento recibe, como para incentivar, obviamente, a que la experiencia sea positiva. Esto, obviamente, pasaba antes de la pandemia y ojalá se pueda volver a usar pronto. Y también otras tecnologías como, por ejemplo, los pagos invisibles, invisible payments, donde yo puedo ir a comprar sin tener que utilizar dinero en efectivo o utilizando directamente el smartphone o el smartwatch, o saliendo directamente con algunos dispositivos que leen lo que compre. Son tecnologías avanzadas, algunas son muy caras, pero lo importante es recordar que no tenemos que invertir en las mejores o en todas o en la tecnología del momento, sino que primero tengo que organizar y saber exactamente cuáles son los objetivos de la marca y decidir cuál sería la tecnología justa para alcanzar el objetivo o también más interesante, más entretenida para mi consumidor. Entonces, una de las palabras claves seguramente es personalización. Más conozco a mi consumidor, más conozco qué le gusta, qué le gustaría vivir, qué tipo de experiencia, cuáles son las cosas importantes, los valores, las informaciones que más necesita para decidir de comprar o probar un producto y cuáles son las recensiones. También los feedbacks que deja mi consumidor para aprender a mejorar, obviamente, la experiencia y ofrecer cada vez algo más, algo mejor para que la experiencia sea positiva. Hoy, sobre todo en la moda, no necesita la marca ser la mejor, sino ser única, diferente y ofrecer realmente una experiencia personalizada, que es lo que seguramente queda más también en la memoria del consumidor y hace que el consumidor hable bien de la marca y pueda atraer a otros potenciales consumidores. Otros ejemplos de experiencia digital, pop-up store o temporary store, pueden ver en estos ejemplos Nike y Prada, a veces en la calle, a veces en los aeropuertos, locales que tienen una creatividad, ¿no? muy importante, justamente para atraer, pueden ofrecer producto, pueden hasta no vender productos, algunas de estas experiencias están armadas, no para vender, sino simplemente para mostrar, para dar algo más, para conocer, entretenerse a los consumidores, pero seguramente en la mente nos queda un recuerdo muy lindo, muy positivo. Otro ejemplo, aquí vemos Bulgari, cuando creó esta experiencia artística con un artista internacional para promover la nueva línea de serpente y llamó esta experiencia serpente y metamorfosis, la línea de jewelry, y entonces en esta experiencia sí había una parte donde se mostraba lo que son los productos, pero la experiencia principal es un salón con un algoritmo que junta miles y miles de fotos, de imágenes, de animales, de naturaleza, de serpientes, que es uno de los símbolos de Bulgari, y crea con un algoritmo imágenes muy interactivas, muy digitales, colores, también en esta gallery había un perfume típico de las flores y de Bulgari, y entonces es una experiencia inmersiva, estética, me hace sentir un poquito más cerca de la marca, puedo quizás leer más información, aprender un poco más, y me nutro, me puedo nutrir de esta experiencia. que une el físico y el digital. Y también como promociones, también hay estrategias que unen, ¿no? El físico y el digitales, hay muchas oportunidades a través de los social networks, por ejemplo, de crear promociones digital, donde yo soy el verdadero protagonista, o sea, está la persona física, pero puede jugar, se puede divertir con los filtros, por ejemplo. Entonces, se puede jugar con la marca y crear contenidos que después pueda postear, compartir con los amigos, y pueda generar contenido interesante como promoción para la marca misma. Entonces, lo que apuntan hoy las marcas de moda y de lujo es crear una experiencia a 360 grados que pueda unir, juntar los diferentes canales, los diferentes medios físicos y digitales. Esta estrategia se llama omni-channel, omni-canal, porque junta justamente muchos canales, o todos los canales que la marca puede ofrecer, físicos y digitales, pero la particularidad es que todos los canales tienen que estar conectados entre sí. Entonces, yo, por ejemplo, puedo empezar informándome desde casa, en la página web, o puedo ver un post en los social networks, y después puedo ir y terminar mi compra en el local, o al revés, puedo ir al local físico, ver algo que me guste, pero decidir de comprarlo después en casa, y que todo esté conectado. Para eso recibo un mail o un mensaje con un descuento para la próxima compra, un agradecimiento, o me piden un feedback, o me puedo suscribir a la newsletter, para recibir más informaciones. Todo conectado, y al centro siempre está el consumidor. O sea, que todas las experiencias, todos los canales, estén hechos para justamente regalar y crear una experiencia personalizada para el consumidor. Entonces, esta experiencia que une el Omni Channel, la Omni Experience, y el Marketing Experiencial, tratan de juntar lo que son los cinco sentidos. Lo que no puedo ofrecer a nivel digital, lo puedo quizás ofrecer físicamente, creando una experiencia personalizada, juntando canales físicos y digitales. es la justa tecnología, pero para que pueda emocionar y quedar en la memoria del consumidor. No se habla entonces solo de estrategia, sino también de valores, los valores que la marca puede y quiere comunicar a sus consumidores. Eso para crear un Customer Journey, un viaje, que esté realmente planeado para el consumidor de la marca. En este viaje, en este Customer Journey, el primer paso es justamente entrar en contacto con la marca. Puede ser a través de la radio, de la televisión, de la publicidad en la calle, o también de alguien, del boca a boca, ¿no? Alguien me habló de esta marca, quiero ir a verla, conocerla. Entonces, de una primera fase de conciencia se pasa a una fase de consideración donde, bueno, decido informarme un poco más, quiero saber un poco más qué me ofrece, cuáles son los productos, cuáles son los materiales, entro en la página e-commerce, elijo qué quiero comprar, y ahí es donde me transformo de utente a consumidor o de visitante en el store físico a consumidor también. La comunicación y la experiencia que pueda encontrar en la tienda, en el local físico, como en el virtual, la newsletter para entrar en contacto y pasar a una fase de retención donde eso es importante. No quiero solo atraer a nuevos consumidores, sino también necesito mantener lo que son mis consumidores fieles. Entonces, también, cuando tengo la suerte, la oportunidad de atraer a nuevos, también me interesa crear una relación con ellos que pueda durar en el tiempo, a través de newsletter, de mensajes, de post, de hacerlo parte, de alguna manera, con pequeños descuentos, invitaciones al local físico o puntos de contactos que pueda crear físicos o digitales. Entonces, lo más es llegar a la fase de recomendación donde mi consumidor se transforma también en un brand ambassador, en mi testimonial que me va a recomendar a otras personas, amigos, conocimientos, parientes y eso. Entonces, ese es un viaje que no debería terminar nunca, sino que debería repetirse cada vez más, mejorando siempre o agregando más puntos de contacto físicos y digitales. Entonces, llegamos a la parte final de la presentación donde el mensaje que le quiero transmitir hoy es justamente esto, ¿no? Podemos aprovechar de las nuevas tecnologías porque realmente tenemos muchas oportunidades para ofrecer una experiencia interactiva, original y diferente a nuestro consumidor. Pero lo más importante, antes de todo, es conocer a nuestro consumidor, saber exactamente a quién nos estamos comunicando, saber también cuáles son los medios y los canales que utilizan nuestros consumidores para poder utilizarlos también y tratar de planear una experiencia personalizada, eligiendo las tecnologías que nos pueden ayudar, invirtiendo en recrear emoción, porque al final la tecnología tiene también ese objetivo de potenciar la experiencia y regalar emociones. Entonces, si podemos crear esta experiencia que pueda realmente unir lo físico y el digital, seguramente vamos a tener más oportunidades de crecer y de llegar a más personas en la mente y también en el corazón, que es lo que nos hace humanos y estaría buenísimo, sería genial realmente hacer como más digital, más tecnológico el local físico y más humano el e-commerce y el espacio digital para tener una experiencia súper completa y dar más opciones al consumidor de moda hoy. Así que les agradezco si me escucharon hasta ahora y estoy acá para responder a sus preguntas y espero que les haya gustado también esta experiencia. Buenísimo, Valentina, muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos. A mí se me viene como una duda en cuanto a la cantidad de áreas y aristas que tiene que manejar una marca o una empresa, todas esas redes sociales que mencionaste y adicional a toda la parte virtual y tecnológica. Entonces, ¿cómo están haciendo las marcas para poder estar en todos esos lugares? ¿Esto para vos significa como un crecimiento de recursos humanos? O sea, la empresa tiene que crecer en recursos humanos para tener gente especializada en áreas, no sé, alguien que se especialice en TikTok, alguien que se especialice en el mundo del metaverso, ¿cómo es? ¿Cómo se arma el equipo de las empresas con toda esta nueva expansión que hay? Claro, eso sería genial y seguramente las grandes empresas, las grandes marcas que tienen también un capital más importante están invirtiendo en esto. Entonces, están teniendo obviamente personas cada vez más especializadas en los diferentes medios de comunicación online, nombraste social networks y eso, y eso sería lo mejor. Obviamente, las marcas emergentes o otras realidades más chicas no pueden quizás tener la misma oportunidad. Entonces, es importante también que la persona que se ocupe de la comunicación sepa utilizar varios canales, por ejemplo, pero lo más importante desde mi punto de vista es tener bien claro los objetivos y la estrategia. La estrategia después se puede adaptar a los diferentes canales y obviamente para eso necesitamos siempre personas que se interesen, que sean curiosas, que sepan, que estén abiertas para aprender cosas nuevas, que sepan también reconocer las oportunidades. Pero claro, la estrategia Omnichannel es algo que todavía no todas las marcas pueden ofrecer, pero quizás sea el objetivo también a largo plazo de muchas. Gracias. Adri, ¿tenés alguna pregunta? Sí, gracias Valentina, gracias Fede. Bueno, dos preguntitas y luego cedo el micrófono acá, ya estamos, ya pudieron llegar por suerte muchísimo con la lluvia intensa que está habiendo en Asunción. y así que si quieren, tienen una pregunta y Eva tienen micrófono mientras yo hago la mía. Valentina, la palabra que estuvo mucho de moda en este tiempo es el metaverso y quería preguntarte, bueno, que nos expliques un poco más acerca de esto y cómo las marcas están aplicando, si ya hay marcas que están aplicando o se está viendo esto más a futuro. Gracias por la pregunta súper interesante. El metaverso algunos lo ven como una tendencia del momento, pero por cómo estamos viendo que las marcas están invirtiendo también, yo creo que es algo que vamos a ver creciendo cada vez más en los próximos años, entonces está bueno informarse y conocer un poco más. El metaverso es como un universo digital, totalmente digital, creado para ofrecer una experiencia también bastante inmersiva, entonces yo entro en este universo y en este universo puedo, por ejemplo, pasear por una calle comercial donde veo locales, puedo entrar en el local de Gucci, ver los productos que ofrece Gucci, de Prada, de Barbary, y tengo mi avatar para pasear y hago todo cómodamente desde casa, ¿no? Entonces, obviamente es como casi un juego, pero donde las marcas están invirtiendo mucho, después está el tema de los NFT, que son también oportunidades para las marcas de crear sus propios productos de forma digital, pero la parte interesante es que cada producto es único, creado también por artistas, entonces yo cuando decido de comprar algo en el metaverso, algo digital como NFTs, es porque quiero tener algo único, como cuando compro un cuadro de un artista, ¿no? Como que queda solo para mí, con los derechos del artista y eso. Es algo que estamos conociendo, que estamos analizando y estudiando, ¿no? También en el Instituto Marangoni hay diferentes cursos donde estamos no solo estudiando, sino aprendiendo a crear NFTs porque es parte del futuro y de las estrategias de muchas marcas. Es algo que desde mi punto de vista vamos a seguir viendo crecer. Y también contestando a la última parte de la demanda, muchísimas marcas se están invirtiendo en eso, tanto que se hizo también Fashion Week en el metaverso donde se presentaron desfiles virtuales de diferentes marcas, Dolce Gabbana, Gucci, y muchas más. Y hay, continuando con este tema, ¿hay algún espacio virtual que ya se sepa que es conocido para encontrarse o todavía no? Sí, pero no sé si existen ya como espacios virtuales donde se encuentran las marcas. Sí, hay algunos, hay también un metaverse group que quieren seguir en LinkedIn, por ejemplo, donde también muestran lo que son Fashion Weeks y eso. Obviamente todavía es algo bastante exclusivo, hay que comprar un espacio, pagar una entrada, no es todavía tan abierto, porque justamente es la novedad y la marca se está invirtiendo mucho en esto. Bien, y ahí mencionaste por arriba algo que era mi próxima pregunta, es básicamente cómo se está adaptando Instituto Marangoni en sus programas a estas nuevas tecnologías específicamente o especialmente al mundo tecnológico, si es algo exclusivo de alguna de las carreras que ustedes ofrecen, Fashion Design, Fashion Styling y Fashion Business, si hay algo que esté como cambiando los planes académicos, ¿cómo lo ves eso? Sí, lo que estamos haciendo es tratar de que el metaverso sea parte de todos los programas de casi todos los cursos, porque realmente es como un argumento súper actual, como fue la sustentabilidad hace años, que ahora es parte de todas las carreras, de todos los cursos, porque es fundamental, entonces el metaverso entró despacito, pero ahora ya en todas las áreas lo estamos tratando, en Styling y en Arte, porque en Florencia también tenemos el área de Arte, es parte también de las carreras y están los alumnos también aprendiendo a realizarlo directamente con programas gráficos, 3D u otros. en la parte de Business lo estamos analizando más por el lado de estrategia, entonces por qué las marcas están invirtiendo, cuáles son los objetivos, cómo lo están organizando, pero en casi todos los cursos está obviamente más en los niveles como los máster, tercer año obviamente, pero en casi todos lo tenemos y aparte estamos organizando actividades extra también para verlo un poquito más cerquita con expertos también del sector. Tenemos una pregunta desde el Zoom que voy a leer Felicitaciones Valentina, excelente, te pregunto es sobre la tendencia que puedes observar sobre el consumo ante esta crisis y cambio de paradigma en el sistema de la moda, cómo vislumbra que quedar estructurado este sistema entre lujo y empresas de emprendedores y actores de menor escala. No sé, Mara, si querés prender tu micrófono para que se entienda mejor la pregunta. Hola, sí, qué tal, buen día. Valentina, mi nombre es Mara Ferino, yo soy socióloga, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en el posgrado, y tengo un enfoque transdisciplinario en la formación de los diseñadores. La pregunta es, bueno, obviamente el sur es distinto al norte en cuanto a desarrollo y el mercado, entonces la pregunta es, con esta evolución de la tecnología, es decir, cuáles van a ser, cómo va a quedar el escenario dentro del sistema de la moda según tu punto de vista, si se está polarizando extremadamente, o va a haber lugar para emprendedores, diseñadores, con marcas personales, cómo vislumbras esos nuevos escenarios a nivel de la producción y del consumo. Ok, Mara, gracias, muchas gracias, me parece súper interesante también la pregunta, antes por ahí había más diferencias entre la marca de lujo y no de lujo, por decir, de pret-à-porter, de red-to-wear, hasta de fast fashion. En realidad, estas marcas también crecieron mucho y tienen la posibilidad de invertir en nuevas tecnologías, o sea, no puedo esconder que Zara tiene tecnología a veces más avanzada que otras marcas de lujos en algunas cosas, entonces ya no depende tanto de la tipología o del precio de producto o del budget que la marca tiene, sino también cuánto claro tenga su objetivo y su estrategia y después encuentra la forma como de crecer y de hacerse conocer y de hecho hay también como un retorno será también un poquito gracias entre comillas a la pandemia que el consumidor está más atento a la moda circular a la posibilidad de reciclar de reutilizar de dar una segunda vida a los productos o a los materiales entonces también marcas que no se conocían tanto están creciendo mucho justamente porque a pesar de que no tengan un gran presupuesto saben qué quieren comunicar y cómo comunicarlo entonces de alguna manera llegan y esto vale más para el consumidor hoy de la super última tecnología así que yo creo que hay lugar para todos lo importante es personalizar la comunicación la experiencia y ofrecer algo distinto sí concuerdo porque me parece que hay un acento en lo local yo lo veo en Brasil también que hay tantas hay un mercado muy grande pero a su vez cada región digamos en el nordeste están apareciendo digamos como colectivos comunidades los diseñadores ya se están asociando porque obviamente salen muchos diseñadores al mercado pero no tienen la capacidad digamos de crear una marca entonces las reglas del juego son distintas ahora porque las economías están digamos bastante deprimidas sobre todo en América Latina entonces creo que hay un cambio cultural que se está dando también con respecto a la moda cuál es el lugar de la moda por qué hago moda para quién hago moda exacto no sé si compartes sí sí tal cual y hasta las grandes marcas la marca de lujos están cambiando su estrategia entonces como que piensan a nivel global pero actúan a nivel local entonces también la grande marca por eso no es solo la comunicación digital sino también el hecho de hacer diferentes pop-up ¿no? o ofrecer diferentes experiencias pequeñas o temporáneas pero en diferentes partes del mundo es como que acerca más el consumidor a conocer a vivir a tocar y a vivir esta experiencia física también no existen ya fronteras digamos tal cual gracias superinteresante gracias gracias a vos bueno aquí dentro de nuestra sala alguna pregunta anímense acá tenemos mucha gente acá Eva tiene una pregunta yo también tengo otra después perfecto Valentina y saludando a Mara también de Argentina que tuve la posibilidad también de estar con ella y Julieta y la verdad que tenés también participantes de lujo a nivel de Latinoamérica en formación de diseño te estoy contando ahora bueno muchas gracias Valentina a veces pensamos que el metaverso por nuestra generación verdad que es tan lejano yo lo veo así y lo veo muy lejano sin embargo mi hijo de 10 años sabe más de las marcas a través del del metaverso que yo verdad y decís que hay una inversión en moda de muchas marcas y hay algún informe ya económico a nivel de negocios de por ejemplo en la tasa de retorno de esas inversiones ya tenemos información actualizada o es algo demasiado nuevo todavía que no se está todavía pudiendo medir es bastante nuevo pero ya en los últimos informes se me viene a la cabeza el The State of Fashion The Business of Fashion que es un magazine también virtual que todos los años propone un report de lo que son las tendencias también a nivel de business de las diferentes marcas de modas habla del metaverso quizás en este momento más que retorno económico podemos hablar de retorno de imagen porque las marcas que están invirtiendo obviamente tienen más visibilidad en este momento pero seguramente pronto vamos a ver y leer también a nivel económico cuánto puede también representar una oportunidad consistente para las marcas y bueno una vidriera un escaparate más así es muchas gracias y algunas marcas están tratando de ser un poco más transparente que esto es una otra tendencia importante de las marcas de las empresas de moda tratar de ser más transparentes mostrar también cuánto invierten dónde invierten y cuánto hace retorno entonces marcas como Gucci u otras muestran también los precios y cuántos productos virtuales venden también así que eso sí lo podemos ya encontrar esa información gracias Eva bueno mi pregunta va más bueno complementando lo de Mara y Eva que a veces cuando nos traen estas tendencias globales decimos pero está muy lejos como dijo Eva entonces dicen no esto es para marcas grandes multinacionales como Gucci Valentino y ahí es donde bueno entre paréntesis hago propaganda about fashion en la segunda fecha el 26 de mayo con asesores de Brasil vamos a estar bajando todo esto de Omnichannel y todo esto que dimos hoy a nivel local a nivel de una marca más pequeña nacional entonces no vean como que esto es imposible pero ahí es donde también te pregunto Valentina es qué consejos das a un emprendedor a una marca más pequeña por ejemplo enfocarse en todo el Omnichannel o enfocarse solo en ciertos aspectos con los valores de su marca cómo van las marcas pequeñas exitosas ese camino cómo transitan bien perfecto gracias por la pregunta seguramente siendo fieles a 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 nace no por por una motivación por una inspiración tiene una historia tiene algo para contar entonces lo primero es que tenga una buena identidad y personalidad y que lo sepa transmitir y comunicar a los demás eso es lo más importante y después se trata de elegir los canales correctos empezar con pocos pero que estén conectados entre ellos entonces que la información digital corresponda a la experiencia también física mejor de a poquito pero conectado que no 200.000 canales pero que no se hablan no comunican o no permiten una experiencia completa esa para mí es la clave y obviamente el el focus al consumidor conocer exactamente a quien me dirijo quien quiero atraer y cuáles son los consumidores ideales para mi marca porque hoy teniendo tantas marcas y tanta competición en el mercado no podemos llegar a todos no podemos ofrecer los mismos productos para todos entonces es mejor especializarse y enfocarse en un target de consumidores específicos para después con el tiempo abrirse más pero personalizar también en la clave ahí mencionaste temas que siento que son muy importantes a la hora de armar la estrategia y a veces pensamos que son obvios pero son difíciles y es todo lo que va alrededor de la identidad y de los valores y el propósito de la marca y creo que cuanto más conocemos y corregime si pensás diferente está buenísimo me gustaría también escuchar tu opinión pero siento como que al trabajar más en el propósito de la marca y en los valores eso nos permite de alguna manera establecer una línea directa con el consumidor que termina siendo más sencillo pero a veces los valores de la marca y de los valores que queremos transmitir no están tan claros o no son tan claros o simplemente nunca nos pusimos a hacer la revisión de cuál es la identidad de la marca hacia dónde quiere ir cuál es la historia vos hablaste también en tu presentación sobre storytelling y yo siento que suena como fácil pero no es tan clara la historia que una marca quiere transmitir y el trabajo ese trabajo de pensar y de repensar y de repensar en el propósito y en la historia que queremos contar y el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo creo que ayuda mucho a la hora de generar esta estrategia de decir bueno me voy a centrar en estos canales porque a través de estos canales puedo contar la historia que quiero de mejor manera y bueno para ir cerrando que ya tenemos que ir terminando con las preguntas Carolina está haciendo una consulta dice el blockchain de las cadenas de suministro se ve para las marcas como algo incluir luego de la experiencia de Aura el consumidor que no sea de marcas de lujo consideras que lo apreciará para que la vuelva a leer dale yo no sé qué es la experiencia de Aura no yo tampoco hola puedo abrir micrófono hola Carolina si por favor Aura es el blockchain de LVMH que tiene todos los productos digamos como blockchainizados entonces uno por ahí compra una cartera y seguís toda la cadena de suministro se sigue está blockchainizada entonces vos seguís toda la historia incluso en el postconsumo por ahora está Aura o sea LVMH con algunas de sus marcas por ejemplo Louis Vuitton y acá en la región conozco algo totalmente distinto que es el proyecto más algodón de Perú que junto con la FAO y Brasil también ya lo tiene la blockchainización del algodón orgánico desde la semilla al consumidor que también es una como una una experiencia totalmente distinta y bueno mi pregunta era se va a apreciar lo aprecia es algo que tendría que preocuparse el consumidor las marcas de mirando a largo plazo o a futuro yo considero que sí pero nada que ver o sea no estoy en estudios de consumo entonces por ahí quería saber tu opinión sí sí Carolina claro que sí gracias por por explicarme la pregunta estoy totalmente de acuerdo es importante para las marcas obviamente pero también para el consumidor por lo que hablaba recién sobre la transparencia no el consumidor actual como que quiere conocer más la marca pero no solo la historia de la marca sino también qué hace quiere tener informaciones también de dónde vienen la materia primas cómo se trabaja lo que es la ética también no las condiciones laborales la producción entonces cuanto más la marca invierte en también una supply chain controlada y también puede digamos utilizar todos los los datos también para para dar informaciones más claras a los consumidores los consumidores obviamente lo aprecian cada vez más y de frente a productos similares el consumidor hoy elige el que le da más información y es más transparente así que es súper importante muchas gracias Valentina excelente tu exposición gracias un placer gracias muchas gracias muchas gracias Carolina bueno Eva vamos cerrando esta sesión con Valentina agradecerles a todos los que estuvieron presentes hoy de manera virtual o de manera física muchísimas gracias Valentina por por acompañarnos y por exponer todo tu tu conocimiento Adriana gracias 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 Valentina súper interesante gracias por transmitir ese conocimiento y bueno Fede te esperamos lastimosamente no pudiste venir en esta ocasión pero te esperamos en mayo para para comentarnos más sobre el Instituto Marangoni también y bueno que más paraguayos podamos capacitarnos ahí sería ideal así que le esperamos Valentina también cuando puedas venir bienvenida acá Paraguay encantada gracias a todos muchísimas gracias de distintos puntos del país y de Latinoamérica y bueno nosotros aquí vamos a continuar con otras charlas invitamos a los que están en el About Fashion que nos sigan en la otra charla y acá vamos a ir en un rato en un break así que un abrazo Fede un abrazo Valentina gracias saludos a todos gracias 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 espero vernos pronto gracias chau 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 chau